Mírame Yo que trato de cuidarte hasta los pies Y me esmero por llegar donde tú estés Yo no encuentro la salida si tus ojos no me miran Igual que ayer pienso en ti En la mañana al despertarme y al dormir Y en mis sueños te paseas sobre mí Yo te encuentro en cada acorde En tu silueta y en tu nombre Igual que ayer Y hoy aquí Con mi guitarra y dispuesta a morir Si no es contigo pa' que quiero ya vivir Yo no encuentro la salida si tus ojos no me miran Igual que ayer Yo no encuentro la salida si tus ojos no me miran Si tus ojos no me miran Igual que ayer Yo no encuentro la salida si tus ojos no me miran Yo no encuentro la salida si tus ojos no me miran